¿Qué es el público que está ahí? Pero piensen, vean lo que voy a presentar y piensen. Desde el principio que se habló de abrir las escuelas, ya al fin del año, sin una escuela reparada, sin nada preparado, ni siquiera se ha vuelto al currículum porque hicieron un currículum simplificado para dar las clases online. No se ha vuelto a hacer el otro currículum y uno ve esa urgencia en que se abra corriendo, 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 corriendo. Entonces, yo les voy a poner una serie de cosas porque no habíamos tenido momento alguno del COVID como ahora, como ahora, justamente cuando el gobierno, faltando dos meses, dice que va a abrir la docencia presencial. Yo nada más le voy a poner cosas para que ustedes piensen. Y voy a comenzar con el motivo que tiene Fulcar para abrir las escuelas. Vamos a oírlo. Quedan más de dos meses de docencia. El año escolar terminará según el calendario de este año escolar 2020-2021. El año escolar termina el 29 de julio. De manera que queda completo el mes de julio, queda completo el mes de junio y quedan los días que le faltan a mayo. Tenemos más de dos meses todavía de docencia por cumplir según el calendario escolar. Pero aunque fuera menos, aunque fuera menos, yo digo, un solo día de encuentro de una niña, de un niño, con su maestra, con sus compañeritos, en su escuela, con su jardín, en estas hermosas flores que hacen tan bella a esta escuela y a su entorno, un solo día de presencia de esos niños y niñas fuera del encierro del hogar en su escuela, vale la pena todo el esfuerzo que hacemos. Nada se compara, señoras y señores, nada se compara con un encuentro entre los ojos de una maestra y el corazón de sus niños. Cuando el año escolar inició, que estábamos en una situación menos complicada, no se sabía lo que significaba la mirada de una maestra y el corazón de nuestros hijos. Ahora se sabe. No se repararon las escuelas, no, ¿qué se hizo con el dinero de reparación de las escuelas? ¿Qué se hizo con el dinero del desayuno escolar? Eso hay que explicarlo. No se ha hecho el currículo para acudir presencialmente, porque eso no estaba, o sea, no se ha hecho nada, pero ahora sabemos que el corazón del niño y la mirada de la maestra es lo más importante y que el COVID no importa. Vamos a ver lo que dice el presidente de la Asociación de Maestros en Santiago. Con relación a la docencia que inicia mañana, ¿cuáles son los centros? ¿Son todos o algunos? ¿Hay condiciones? Debemos decir que es una necesidad de parte de las autoridades en medio de un rebrote de la COVID-19 insistir en el retorno a docencia presencial. Y eso solamente se explica en unas autoridades educativas, en un ministro de Educación que le ha cedido el primer plano de las decisiones educativas al sector privado. No es el Ministerio de Educación que ha decidido, es EDUCA y el sector privado que ha decidido el retorno a la presencialidad sin importar las consecuencias. Es preocupante, es muy lamentable esta decisión porque definitivamente las autoridades no han creado las condiciones para el retorno a docencia presencial. Y a nosotros nos gustaría que digan las autoridades cuáles son los centros que han reparado. A nosotros nos gustaría que las autoridades digan la cantidad de docentes que ha designado para cubrir las plazas vacantes o, en su defecto, quienes van a cubrir los cientos de plazas vacantes que hay en la provincia de Santiago. Miles de docentes que faltan a nivel de todo el país y no se ha establecido la forma cómo van a ser sustituidos. Se ha anunciado el concurso de oposición una, dos, muchas veces, pero al día de hoy todavía no es una realidad el concurso de oposición. De manera que nosotros reiteramos, es una necedad, es una decisión que carece de sentido lógico cuando estamos en medio de un rebrote de la pandemia, llamar al retorno de docencia presencial cuando no han sido capaces de crear las condiciones. Porque el otro hecho es que los recursos de la Junta Descentralizada no han sido depositados a las cuentas de cada uno de los centros educativos y por lo tanto los centros carecen de recursos para resolver cuestiones mínimas, para habilitar los baños, para colocar dispositivos, dispensadores de gel antibacterial. Y el otro elemento es que no puede haber higiene adecuada en un centro educativo que carece de agua y un alto porcentaje de los centros educativos de la provincia de Santiago no tiene agua. Si nos vamos a la zona de Baitoa, por ejemplo, vamos a encontrar que el 95% de los centros educativos no tienen agua y en donde no hay agua no se puede mantener la higiene. De manera que es una decisión totalmente equivocada que obedece a las presiones del sector privado y nosotros como Asociación Dominicana de Profesores ADP vamos a seguir insistiendo. Las autoridades no han creado las condiciones para el retorno a la docencia presencial. ¿Cuáles son los centros que van a iniciar? Bueno, las autoridades de la Regional de Educación prácticamente han incluido a todos los centros educativos de la provincia y para nosotros nos preocupa y nos llama la atención. Ellos han dicho que han reparado centros educativos. Nosotros desconocemos cuáles son esos centros que ellos han reparado de manera que ellos sabrán a qué se abstienen con este llamado a docencia presencial en medio de un rebroto de la pandemia. Muchas gracias. Ese señor se llama Miguel Jorge, es el presidente de la ADP en Santiago. Ahora ustedes van a ver a Sixto Gabin, presidente de la ADP en la región nordeste, en San Francisco de Macorís, lo que él dice. Sí, esto, ya las autoridades en el día de hoy están llamando a docencia, a semipresencial y presencial. Bueno, no es lamentable que las autoridades de la Dirección Regional de Educación en esta provincia de Duarte continúen llamando a presencialidad y semipresencialidad, a pesar de que la Dirección Provincial de Salud encabezada por el doctor Luis Rosario ha establecido de manera muy clara que la tasa de positividad se mantiene por encima del 7% en esta provincia y de que no es prudente y de que no autoriza salud pública en esta provincia la vuelta a presencialidad y semipresencialidad. Y a pesar de que la Asociación Dominicana de Profesores ha presentado en imágenes, en videos, en fotografías, a la prensa y a toda la comunidad las condiciones de los centros educativos en su gran mayoría, que el Ministerio no ha aprovechado el tiempo de la pandemia para atenderlos y es lastimera la situación, deplorable la realidad de la gran mayoría de los centros educativos de esta provincia con el agua potable, con los materiales, con los fondos descentralizados que no llegan, no hay un peso en las escuelas porque desde marzo de 2020 los fondos descentralizados no han llegado. ¿Qué hace el Ministerio de Educación con los fondos descentralizados concentrados desde la sede sin enviarlos a las juntas de los centros para que puedan realmente llevar a cabo, realizar obras menores? Es por ello que la Asociación Dominicana de Profesores en cada una de las seccionales de la provincia de Duarte han emitido todas su oposición desde el punto de vista de que no están creadas las condiciones que han planteado el propio protocolo del MINER y las exigidas por el Magisterio y la comunidad educativa. Por ello hemos estado llamando a los docentes, a los maestros y maestras a mantenerse elaborando de manera virtual y desde sus hogares sin hacer presencia en los centros educativos a partir del día de hoy y mantenemos la posición de que el Ministerio debe cumplir con su propio protocolo, debe someterse a su propia legalidad porque realmente aquí no hay condiciones, lo dicen no solo la ADP sino la propia Dirección Provincial de Salud. Está bien, gracias. Presten atención, Fulcar, el Ministro de Educación, va a tener que explicar muchas cosas, ¿verdad? Va a tener que explicar, ¿verdad? En primer lugar, ¿qué se ha hecho con el dinero destinado para las reparaciones que estaban en el presupuesto de este año? Que no se ha reparado nada. ¿Qué se ha hecho? Hay un dinero, siempre que esté en el presupuesto, para llenar las plazas vacantes de los maestros. ¿Qué se ha hecho con ese dinero? Que no han sido llenadas, ¿verdad? El dinero para las tandas extendidas y los alimentos y las horas extras que se trabajan en tandas extendidas, ese dinero está ahí. ¿Dónde está? ¿Qué se ha hecho con él? ¿El desayuno escolar? Porque los muchachos no han ido. ¿Qué se ha hecho con el dinero del desayuno escolar? ¿Qué se ha hecho con los recursos de la descentralización? Es decir, que tiene el Ministerio que enviar a cada centro esos recursos para que sean usados como gastos menores. ¿Qué es lo que ha pasado? Sin nada de eso se ha hecho en este año. Y no puede decir, ah, que hay pandemia. Bueno, la pandemia es lo que ayuda a que repararan las escuelas porque no hay muchachos trabajando. El dinero está ahí. No hay dinero, no se va a usar el dinero para la tandas extendidas, para el desayuno escolar. Bueno, pero entonces el dinero, ¿dónde está? ¿Por qué no se sabe dónde está ese dinero? Y entonces estamos hablando de ahora, faltando dos meses. Bueno, yo no sé si es que se pretende que faltando estos dos meses se quiera justificar el agotamiento de todas las partidas que debieron ir destinadas como parte de esos presupuestos. Pero desde el punto de vista de la salud, es que menos sentido tiene reabrir presencial a esta altura del juego. Ayer mismo estaba el presidente en Barahona, que había un gran foco de COVID. ¿Y oigan ustedes lo que dijo el presidente? Ustedes van a oír. ¿Están en el micrófono? Oigan, miren, el mayor nivel de inmunidad se consigue cuatro semanas después de la segunda vacuna. ¿Dónde están en el mayor nivel de inmunidad? ¿Será que va a ser para atrás? Yo lo felicito. Aquí, que era uno de los puntos rojos, nos informan que tenemos 16 camas de 27. O sea, que tenemos aquí disponibilidad todavía, que esperamos que no se cubre, pero están ahí, de 11 camas. La situación está estable aquí en Barahona, y era uno de los puntos, como dije, que estaban preocupados. Lo que sí, y aquí está la prensa. Esta tarde, noche, vamos a anunciar restricciones para el de la salud, porque la situación lo amerita. Así que, esta tarde, en la noche, en la que regresemos, ya se está preparando, estamos haciendo todo análisis, porque el GRANCA, todo el mundo, ya amerita tener una restricción. Muchas gracias. Gracias. El presidente, eso fue hoy, esta mañana en Barahona, el presidente dice que esta noche van a anunciar restricciones en el GRAN Santo Domingo, pero ¿ustedes saben qué? ¿Qué educación está llamando a abrir las clases de los colegios privados en el GRAN Santo Domingo y en San Cristóbal? Que en el GRAN Santo Domingo y en San Cristóbal, que no se abra la de las escuelas privadas, la de las escuelas públicas, pero sí la de las escuelas privadas. Explíquenme eso. Si hay COVID para las escuelas públicas, no hay COVID para los privados. Pero además, ¿qué fue lo que el presidente dijo? Que él no iba a permitir que una parte de los niños dominicanos tuvieran posibilidades de asistir a la clase presencial y que los otros, la gran mayoría, no tuviera. Que cuando el país tuviera la seguridad de que todos podían ir, iban. A no, en el GRAN Santo Domingo está hablando el presidente de que esta noche va a anunciar restricciones porque no hay una cama, porque no hay nada, y entonces está abriendo las clases en los colegios privados. Entonces, yo les dije al inicio de este segmento que piensen, para terminar, no les voy a decir más nada. Esta mañana, el doctor Zenén Cava, que es un hombre muy serio, un médico muy, muy serio, que fue presidente del Colegio Médico Dominicano y que fue hasta estos días el director de la Unidad de Cuidados Intensivos de COVID ahí en la UC, en la clínica UC, fue entrevistado por Edith Febles en el programa que ellos tienen en el día y Germán Marte esta mañana. Y oigan ustedes lo que dice el doctor Zenén Cava. Quizás parezca temerario o macabro, para ser un poquito más rípido, pero lo cierto es que los datos que ellos dan, cuando la apreciación que tiene la población, y más nosotros que somos médicos y estamos en el mundo de los cuidados intensivos, sabemos que no se corresponden con la realidad. Yo a veces me asombro que en la capital hay tanta cama. Óigame, no hay una sola cama, no la hay. A mí me han estado llamando familiares, me han estado llamando amigos, relacionados, y yo que me muevo en el mundo de los cuidados intensivos. Llamo a todos los que conozco, más de seis, siete unidades de cuidados intensivos, y todas están llenas. Pero no de ahora, desde hace semanas. Y en el interior, sobre todo, yo estuve en la línea noroeste, en la semana pasada, mediados, y la tendencia es la misma, es a colapsar, a llenarse todo. En esas provincias de la frontera lo están mandando para el centro del Cibao, que es Santiago. Entonces, no pueden estar diciendo lo que no es verdad. No es verdad. En la capital no hay una sola cama. ¿Y a qué se debe que manejen esa cifra? ¿Es para bajarla? En este país, no, no sé. Yo creo que, vamos a llamar la cosa por su nombre. Este país está siendo dirigido por empresarios. Y dentro de esa parte del comercio, de la empresa, está el turismo. Y obviamente, esos datos, cuando se hacen públicos, pueden causar temor, terror. Y, digo yo, en la lógica de ello, no quieren que se sepa que el país está en este momento como nunca, porque yo viví de cerca la pandemia del 2020. No quieren a lo mejor que se sepa y están en una... No están... Los datos que están dando no están obedeciendo a la verdad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!